Yo, 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 la juja fuari, eh, el puto Menda, yo, la vida a la cámara, a, a, llevo, 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 llevo Llevo un dólar y cien euros en la cartera, a ver si puedo decir lo mismo mañana Que el tiempo corre y el money vuela, y por ahora soy un ángel sin alas Un demonio con ellas rotas, otro paso de claque para esta errata Otro paso para atrás en esta errata, otro pulso en la vida que me derrota Esperando que el sol me derrita, una tarde a la sombra cogiendo cerezas No hay perros de vidriaza, me cago en la realeza, buscando el amor que me realiza Ya solo me queda rezar, quiero una casa en el campo, no un chalet en las rozas Que todos los esquejes se pongan a enraizar y encontrar una razón pa' no volarme la cabeza Ya que tú no sales de ella, aunque yo ya no tenga espacio en la tuya Soy tonto pero no gilipollas, una vez sí pero dos ya no me engañas Un imbécil que te quiere hasta la ruina y escondió sus sentimientos Y era el caballo de Troya pa' entrar en tu corazón y que se queme la madera Y se vaya todo a la mierda por vivir una mentira Piedra, papel o tijera he gastado la del mechero y por la calle sin papelas El día que no me quieras no me cortaré las venas y solamente con eso ya no me hará falta más Piedra, papel o tijera he gastado la del mechero y por la calle sin papelas El día que no me quieras no me cortaré las venas y solamente con eso ya no me hará falta más ¡Eh! ¡Ah! ¡Arié! ¡Arten a la cámara, hijos de puta! ¡Hací va la vaina!